El día de hoy no hay nada absolutamente que celebrar, si nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Mientras unos celebraban, otros se manifestaban a las afueras del Centro Cultural Latino de Dallas. ¿Qué tal? Buenas noches, la salud de Nancy Leal, mi compañera Teresa González tiene la noche libre, bienvenidos. Aunque el norte de Texas celebró hoy por todo lo alto el mes patrio, hubo manifestantes que argumentan que hoy no hay nada que celebrar. Gabriel Torres me acompaña aquí en el estudio. Gabriel, ¿qué te dijeron los que no están de acuerdo? Nancy, el mensaje es claro y simple. Estos manifestantes exigen respuestas del gobierno mexicano. Dicen que no descansarán hasta que la sangre pare de correr en nuestro vecino país. Con pancartas en mano, a una sola voz. Es como este grupo de manifestantes hicieron acto de presencia en los eventos con motivo del Día de la Independencia en Dallas. Queremos mostrar nuestra desaprobación por lo que está haciendo el gobierno de México, ahorita en México. Y nosotros como mexicanos, aunque vivimos en el extranjero, resentimos todo lo que está ocurriendo en este país. Ellos dicen que la independencia es para celebrar la libertad. Sin embargo, esto no está pasando en México. El día de hoy no hay nada absolutamente que celebrar. Sí nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, pero no nos sentimos orgullosos de nuestro gobierno, ni de las atrocidades que está haciendo en ese país. Hay quienes dicen que el patriotismo se ha perdido con los años. Nuestra gente aquí lo celebra y es cuestión de negocios, patriotismo, no lo hay ya, se ha perdido también. Y el gobierno se ha encargado de eso también. ¡Adiós, la Panigüe! ¡La lucha sigue! Conforme pasan los meses, se aferran a mantener viva una chispa de esperanza para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos. Que rechazamos totalmente el gobierno de la manera como ha venido sistemáticamente generando estos desaparecidos que estamos alegando, porque hay muchos desaparecidos todavía en México. Por su parte, el consulado mexicano aquí en Dallas emitió el siguiente comunicado. Se respetan las manifestaciones de diversos segmentos de la sociedad. En tal marco, las expresiones de las seis personas que se manifestaron el día de hoy en la ceremonia oficial de la independencia en el Centro Cultural Latino reflejan la diversidad de opiniones que conviven e interactúan en la sociedad mexicana con total libertad y transparencia. Además, el grupo de manifestantes dice que en cada protesta se les unen más personas. Me dijeron que no descansarán hasta que el gobierno los escuche y hagan algo para dar con el paradero de todos los desaparecidos. Sentimientos encontrados. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, Gabriel. Y bueno, Alberto, hablando precisamente de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dijo en la ceremonia oficial de recordación de los niños héroes que era injusto que se pretenda ahora responsabilizar al ejército mexicano por lo ocurrido. Dijo textualmente que se castigue a la policía, que se castigue a los delincuentes, pero que no se confunda, las Fuerzas Armadas no realizan actos genocidios. Y ahí finalizó. ¡Gracias! ¡Gracias!